Hubo una alerta general, 14.30 aproximadamente, recibimos el llamado de una alerta por incendio en una vivienda en la calle El Acceso Rodríguez Mera, 1.315. Bueno, se hace alerta general para todo el personal y sale el móvil 16 a cargo del jefe del cuerpo y bueno, al llegar al lugar la propietaria nos dice que no era la casa, sino que era un incendio de maleza sobre la vía que corría riesgo la vivienda y nos advierte que ya lo habían apagado ellos, así que la tarea nuestra fue solamente corroborar que esté bien extinguido el fuego y nos volvimos, así que no pasó a mayores. Perfecto, ¿salieron con una sola dotación? Salió la dotación, el móvil 16 y salió una dotación de apoyo como lo indica el protocolo a la cual nosotros enterarnos de que no corría ningún riego, la hicimos volver de vuelta para el cuartel. Gracias. Gracias.